Música Amada y queridísima familia de CCN, sean todos bienvenidos a tu resumen semanal en donde podrás ver y escuchar todos los acontecimientos en pleno desarrollo de la Federación Centro Cristiano para las Naciones. Siempre, siempre me encuentro muy bien acompañado en esta oportunidad por Inés Barrios. Inés, ¿cómo estás? Muy bien Rafael y en esta oportunidad queremos darle la bienvenida a todas las personas que asisten a nuestros servicios congregacionales e invitarlos a que puedan disfrutar de todos los anuncios que tenemos. Música El Ministerio de Artes Escénicas realizó del 24 al 26 de abril su primer encuentro del año, titulado Legislando el Megacambio en las Artes, en la Hacienda Veraca de CCN Guayana y del 8 al 10 de mayo en el Campamento Aventura. Dos encuentros en los cuales participaron 125 ministros del arte, los cuales fueron ministrados por las pastoras del Ministerio, Santa Vicioso y Johanna de Echesuría, junto a su equipo de trabajo. Fue un encuentro donde cada vida fue destrabada y cada ciudad salió entendida que legislaremos el megacambio en las artes. Ministerio de Artes CCN, Arte Redimida para la Expansión del Reino. Música Actualmente, vivimos en una nación que espera la manifestación de los hijos de Dios. Es por eso que el sábado 9 de mayo, el liderazgo de CCN salió a sus sectores asignados a la segunda conexión de Casas de Paz, en la cual a nivel nacional se conectaron 20.157 casas, en donde 3.036 personas dijeron sí a Jesucristo. En Caracas, se conectaron 4.807 casas, de las cuales 5.172 personas abrieron sus puertas para recibir el mensaje del reino. En lo que va de año 2015, llevamos 51.011 casas, para un total de 767.764 casas conectadas. Y recuerda que el próximo 23 de mayo estaremos realizando la tercera consolidación de Casas de Paz, en donde saldremos a las calles a continuar consolidando las familias de nuestras ciudades. Pero primero, debemos asistir al servicio de impartición especial a las 7.30 de la mañana en el Centro Internacional de Convenciones CCN Los Chaguaramos, para luego salir en el Poder del Uno a impactar en todo lugar en donde llevemos el mensaje del reino. Porque Casas de Paz sí funcionan. Como hijo discípulo que entiende que la visión se encuentra en constante movimiento, siempre debes estar muy pendiente de todas las actividades que se ejercen dentro de la Federación CCN. Es por esto que en esta oportunidad quiero invitarte a que veas y estés atento a todos los anuncios que fueron preparados especialmente para ti. La Academia CCN informa la impartición de sus próximas materias. La Escuela de Formación Ministerial Sformi te invita a que puedas participar los días 21 y 22 de mayo a su próxima materia, impartida por el pastor apostólico Jackson Prieto, Vida en el Espíritu Santo, en el Centro Internacional de Convenciones CCN Los Chaguaramos, en sus dos horarios a las 9 de la mañana y a las 6 de la tarde. Y el jueves 28 y viernes 29 de mayo, la materia Vida de Fe con el apóstol Raúl Ávila, en un solo horario a las 6 de la tarde en el Centro Internacional de Convenciones CCN Los Chaguaramos. Esta materia estará abierta para todo el público. Ministerio de Educación CCN, redimiendo la misión de enseñar. Joven y preadolescente, que entiende la importancia y el poder de guardarse y vivir en santidad, esta información es para ti. CCN Juvenil, a través del Ministerio de Preadolescentes, te invita a que puedas realizar el próximo 6 de junio tu Pacto de Santidad, el cual se estará realizando en el Centro Internacional de Convenciones CCN Los Chaguaramos, en el Servicio Juvenil. Recuerda que tu alianza es tu anillo y debes llevarlo tú. Las inscripciones ya están abiertas. Acude al stand de PREA al culminar cada servicio. Para mayor información, comunícate al teléfono que aparece en pantalla. CCN PREA, preparando una generación con identidad en Cristo. La tienda Amplitud tiene buenos precios para ti. Para que lleves a casa toda la palabra hablada y revelada en este tiempo. La prédica del sábado 9 de mayo en el Servicio Especial de Conexión de Casas de Paz, titulada, Compasión, clave en tiempos determinantes, impartida por el pastor apostólico Eliezer Rincón. Del domingo 10 de mayo en el primer y segundo servicio, la prédica titulada, De familia endeudada a familia empresarial, del apóstol Raúl Ávila. Y la Editorial Amplitud te invita a que visites su página web www.editorialamplitud.com donde podrás adquirir toda la literatura que edificará tu espíritu. Todo esto puedes encontrarlo en tu Tienda Amplitud, un producto de Editorial Amplitud trayendo a tu alcance el material para transformar naciones. Nuevamente con ustedes, soy el Dr. Gosch. La cápsula de salud de la que habremos ahora es el sobrepeso y la obesidad, no más dietas. El 37% de la población mundial tiene sobrepeso y obesidad y va en aumento. Esto está generando problemas de salud muy graves como diabetes, infartos, derrames cerebrales, problemas renales y también se le atribuye el 47% al sobrepeso y la obesidad varios tipos de cáncer como cáncer de colon, cáncer de estómago, cáncer de mama, cáncer de páncreas, cáncer de endometrio y muchos problemas más de salud. Por eso las dietas no funcionan. Las dietas se dedican a bajar de peso pero no revierten los problemas de salud y bajar y subir de peso constantemente va a generar mayores problemas y mucha frustración en las personas. Yo he creado un programa completo e integral no solo para bajar de peso sino para revertir muchos problemas de salud como los que mencioné anteriormente. Empezamos con el baritonada que es un sistema completo de desintoxicación digestiva importante. Otro producto que es un adelgazante para eliminar líquido, evitar retener líquido, evitar la ansiedad por comer y quemar la grasa en exceso. Y el otro producto es un depurativo digestivo que nos va a permitir estabilizar el metabolismo. Esto va acompañado de un menú nutricional especial porque vamos a bajar de peso comiendo pero saludablemente. Cuando estemos en familias reunidos estaremos ampliando más en detalle estos temas. Amado apóstol Raúl y familia CCN les envío un saludo muy especial y un abrazo fuerte aquí desde Miami, Florida. Es importante que aprendamos a cuidar el templo donde habita el Espíritu Santo de Dios. Recuerden, la salud es un milagro. Cuida tu milagro. Pronto estaré con ustedes. Creaciones Elvita Trae nuevas ofertas y promociones especiales a precios inigualables pensando en todas las mujeres. Comenzando con las más pequeñas y consentidas de la casa, las niñas, con conjuntos llenos de alegría y creatividad. Traemos diseños cargados de colores, texturas para nuestras queridas pre-adolescentes. Para todas las jóvenes que buscan comodidad, vanguardia y calidad, diseños juveniles. Para esas mujeres adultas joviales, frescas y multifacéticas. Para nuestras adultas contemporáneas, llenas de elegancia y clase, diseños que marcan la pauta. Y pensando que como mujeres vivimos la grandiosa etapa de ser madres, nuestros diseños se adaptan perfectamente para embarazadas. Vive la gran experiencia de llevar puesta un Elvita. Estaremos ubicados en nuestro stand al final del local. Creaciones Elvita. Para toda ocasión y para mujeres únicas como tú. Y de esta manera hemos llegado al final de nuestro resumen semanal. Pero no queremos irnos sin antes recordarte que estamos en tiempos en donde la oración y la intercesión por nuestra nación es vital. Porque si estamos orando, algo grande está sucediendo. Y si quieres seguir ampliando estas y otras informaciones, todas relacionadas con la Federación Centro Cristiano para las Naciones, visítanos a través de www.ccnven.net o síguenos en nuestra cuenta oficial en Twitter, arroba ccn-ven. Y será hasta la próxima semana. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete!